Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su interés y por su participación en esta conferencia virtual organizada desde la Dirección Académica de Relaciones Institucionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El nombre de la conferencia que vamos a poder escuchar hoy día, gracias a nuestros ponentes, es Políticas Públicas Urbanas, Vulnerabilidad y Asentamientos Humanos en América Latina. Quiero dar la bienvenida a nuestros asistentes, de manera especial también a nuestros tres ponentes que van a estar compartiendo con nosotros hoy información sumamente interesante. Tenemos hoy día con nosotros a Mercedes Vivigilio, investigadora de CONICET y del Instituto Gino Germani de la UBA. Está también Diego Aulestia, jefe de la División de Asentamientos Humanos de la CEPAL y tenemos también a Manuel Dahmer, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la UCO. Muchas gracias a ellos de manera especial por su participación hoy día y vamos pues a empezar con nuestra conferencia. En primer lugar quiero recordar a todos nuestros asistentes que por favor puedan apagar su micrófono para que no se huele el ruido ambiental y apagar sus cámaras de video por un tema de no sobrecargar las condiciones de conectividad de cada quien. Quiero recordarles además que pueden hacer sus preguntas a través del chat de Zoom y yo y mi equipo vamos a estar recogiendo esas preguntas para luego transmitirlas a los ponentes. Vamos a empezar el evento con la ponencia de Mercedes. Mercedes Vivigilio es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y licenciada en Sociología también por la UBA. Es investigadora principal del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Se desempeña como docente titular de Metodología de la Investigación en la Facultad de Ciencias Sociales es directora y está también en el programa de doctorado en Educación de la Escuela de Educación UDESA. Entre 2018 y 2019 Mercedes se desempeñó como subsecretaria de vinculación en la Universidad de Buenos Aires. Entre sus publicaciones más recientes destacan Antología de Alicia Sicardi, Ciudades Latinoamericanas, La Cuestión Social y la Gobernanza Local, The Wiley Blackwell Enciclopedia of Urban and Regional Studies como editor invitada y Disputas por el Espacio Urbano, Desigualdades Persistentes y Territorialidades Emergentes con Mariano Pérez. El día de hoy Mercedes nos va a brindar la ponencia titulada Dilemas de Políticas Públicas en Respuesta a las Problemáticas de los Asentamientos Urbanos entre las Desigualdades Persistentes y los Impactos del COVID-19. Muy bien, vamos entonces con Mercedes. Bueno, primero saludarlos a todas, a todos, agradecer muy especialmente la invitación de la Universidad Católica y agradecer también muy especialmente a Manuel. Manuel es un colega por quien tengo un cariño entrañable, que comparto varios espacios de trabajo, así que siempre disfruto de compartir y de también escuchar sus reflexiones. También es un placer para mí compartir este panel con Diego. Bueno, estos últimos tiempos vine siguiendo especialmente las producciones de la Cepal y del equipo de Diego y realmente creo que es un honor para mí poder compartir esta presentación con ambos. Bueno, muy agradecida. Voy a compartirles la pantalla, a ver si me sale. ¿Por qué no lo puedo compro? ¿Por qué no lo veo? Espérenme. Me parece que tengo que poner presentación primero. Acá está. Vamos a ver si ahora, ahora sí. Bueno, yo voy a hablar sobre los dilemas de las políticas públicas para la atención de los asentamientos humanos, especialmente en este contexto del COVID-19. Vale la pena, primero, contextualizar un poquito, ¿no? ¿Cuál es la situación de América Latina en términos de las tendencias de la urbanización? Bueno, América Latina es un continente, digamos, una región, mejor dicho, que ha aumentado significativamente sus niveles de urbanización a partir de mediados del siglo XX, ¿no? Y en la actualidad el nivel de urbanización de los países de América Latina promedia aproximadamente el 80%, ¿no? El 80% de la población de América Latina vive en ciudades. Y en la actualidad, ¿no? Después de mucho tiempo, de muchas décadas, de un proceso de urbanización sumamente acelerado, este proceso se va enlenteciendo, se va moderando, ¿no? Las estadísticas, y Diego podrá después explayarse más sobre esto, muestran que la relación entre urbanización y renta per cápita es una relación positiva, o sea, a mayores niveles de urbanización se espera que mejoren los indicadores de ingresos, ¿no? Sin embargo, a pesar de estas altas tasas de urbanización, los países de la región registran niveles muy bajos de renta, ¿no? Y esta situación se agravará, como supongo que va a presentar Diego a partir de los datos de Cepal, en el futuro más próximo, ¿no? Porque la pandemia lo que augura es una disminución de la actividad manufacturera, ¿no? Es lo que ha producido ya un impacto muy fuerte en los servicios, ¿no? Por ejemplo, especialmente en sectores como el turismo. Bueno, ustedes pueden ver acá muy rápidamente cómo América Latina presenta los niveles de urbanización más fuertes, ¿no? En relación a las otras regiones y a los otros continentes, y cómo se espera que estos niveles de urbanización sigan creciendo fuertemente hasta mediados del siglo XXI, ¿no? Hasta el 2050, en el 2050 se prevé que América Latina tenga un nivel de urbanización que alcance cerca del 90%, ¿no? Bueno, esto es un poco, después podemos explayarnos un poquito más sobre esto. Pero a pesar de estos niveles, ¿no? De haber experimentado este proceso acelerado de urbanización, la región presenta claros y oscuros, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque la región es muy heterogénea, ¿no? Este 80% promedio de población viviendo en ciudades esconde muchas disparidades, ¿no? Hay países que alcanzan casi, bueno, el 90% en sus niveles de urbanización, como Argentina y Uruguay, y otros que presentan tasas muy bajas, ¿no? Con valores menores al 33%, especialmente en los países de la zona del Caribe. Estas heterogeneidades también se expresan en los niveles de crecimiento, ¿no? Si bien se espera un crecimiento promedio relativamente lento, especialmente en América del Sur, hay países que van a seguir creciendo a ritmos elevados, ¿no? A ritmos intensos, ¿no? Como por ejemplo Paraguay, Bolivia, ¿no? Y estas heterogeneidades también se siguen expresando en América Central, en el Caribe. Este crecimiento acelerado, ¿no? Este crecimiento de las ciudades, no hay dudas que se ha producido a expensas de las poblaciones de menores ingresos, ¿no? América Latina enfrenta desafíos muy importantes en términos de pobreza y desigualdad, ¿no? Los enfrentaba antes de la pandemia y seguramente esto se va a profundizar muchísimo, ¿no? En la post-pandemia. De hecho, ¿no? Estos niveles de pobreza y de desigualdad, ¿no? Se expresan en importantes niveles, ¿no? En importantes necesidades de vivienda, ¿no? Bueno, al menos el 21% de la población urbana en la región aún vive en barrios informales. Y ustedes ven ahí, bueno, el listado de algunos de los países con situaciones que van desde el 44% en Bolivia, el 74% en Haití, el 17% en Argentina, ¿no? Son cifras muy importantes, ¿no? Este 21% representa a más de 100 millones de personas viviendo en barrios informales. Por supuesto, como les decía, Argentina no es una excepción, ¿no? Por ejemplo, el relevamiento nacional de barrios populares revela que en la Argentina existen 4.400 barrios informales, donde viven más de 4 millones de personas. Y en el área metropolitana de Buenos Aires, que es el área, el aglomerado urbano más importante en nuestro país, se contabilizan 1.020 asentamientos, ¿no? Que concentran aproximadamente un millón y medio de habitantes. Bueno, frente a esta situación de los asentamientos informales, los gobiernos de América Latina han desarrollado diferentes, múltiples estrategias, ¿no? Lo que nosotros vemos acá es más o menos una línea de tiempo de los lineamientos generales que ha tenido la política pública orientada al sector y que de alguna manera ha intentado dar respuesta a esta problemática de la vivienda y del hábitat, ¿no? El derrotero empieza en los años 60, no me voy a detener con demasiada exhaustividad, pero me interesa marcar las tensiones, porque son tensiones que persisten hasta hoy en la política pública, ¿no? Y que son tensiones con las que la política pública que intente dar respuesta a las situaciones que plantea la pandemia, ¿no? También va a tener que lidiar, por eso me interesa recuperarlo. Podríamos decir que entre los 60 y los 70, las políticas públicas se estuvieron orientadas fuertemente a la construcción y a la distribución directa de soluciones habitacionales por parte del Estado, ¿no? Lo que se llaman las políticas llave en mano. Estas políticas llave en mano fueron acompañadas con políticas de lotes urbanizados con servicios y soluciones habitacionales mínimas que permitían el desarrollo de algún tipo de vivienda progresiva. Estas políticas recibieron fuertes críticas, ¿por qué? Porque estaban apoyadas fundamentalmente sobre el principio de la erradicación, ¿no? Estas políticas se desarrollaban no en los lugares donde se encontraba asentada la población, sino que implicaba un traslado de esa población hacia otras áreas de la ciudad. Entonces, implicaba la destrucción de redes sociales, ¿no? La destrucción de capital, ¿no? En términos de capital social, pero también de capital económico, que las familias progresivamente iban acumulando en sus barrios y demás. Entre los 80 y los 90, la política da un giro importante y vienen todos los programas, las iniciativas que se apoyan en la noción de erradicación, reconociendo todas estas críticas, las políticas empiezan a pensarse en función de la erradicación. Y acá se inicia la década de los 80 con acciones orientadas fundamentalmente al saneamiento del dominio, a la regularización dominial, y progresivamente esas políticas progresan hacia perspectivas, ¿no? O enfoques más integrales con los que conocemos como los programas de mejoramiento de barrio. Estas políticas tienen un problema, ¿no? Fundamental, y es que son siempre intervenciones ex post. Llegan luego de que el problema ya está instalado, ¿no? Digamos, dan una respuesta al problema acotada, parcial y tardía, podríamos decir. La década de los 2000 llega con la expansión de programas nacionales de construcción de vivienda que producen un mismo tipo de urbanización en las periferias de la ciudad, ¿no? Con barrios homogéneos, en general de baja calidad, y aislados del centro y de las fuentes de trabajo, ¿no? Bueno, no me quiero extender, pero son muy conocidas las experiencias de Brasil con el programa Mía Casa, Mi Vida, en México, en el caso de Argentina también, con los planes federales de vivienda, ¿no? El resultado de estos programas, si bien logran colocar nuevamente la cuestión de la vivienda y del hábitat en la agenda pública, pero el resultado es el crecimiento urbano expansivo, ¿no? El crecimiento urbano expansivo, de baja calidad, ¿no? Con un alto costo y, digamos, y profundización de las desigualdades y de la exclusión social. En la década del 2010, ¿no? Hasta nuestros días, podríamos decir que mantiene esta convivencia de programas nacionales de producción de vivienda a gran escala, con intervenciones de mejoramientos de barrios, ¿no? Y el resultado, creo yo, que son políticas poco creativas, ¿no? Que no logran dar respuesta efectiva al problema, ¿no? Se han ensayado distintas iniciativas, pero las que son masivas, ¿no? No logran dar una respuesta efectiva al problema. Y así se enfrenta la pandemia, digamos. En este escenario nos encontramos para enfrentar todos los dilemas que plantea el COVID-19, que no ha hecho otra cosa que volver a poner en escena, ¿no? A resaltar la importancia de la vivienda, porque hasta ahora, como dicen, la única vacuna que se ha mostrado efectiva es el aislamiento, y el lugar donde se produce ese aislamiento, donde se tiene que producir ese aislamiento, es la vivienda. Y resulta muy difícil cumplir con el aislamiento cuando las condiciones de habitabilidad, cuando las condiciones de vivienda, no son las adecuadas. ¿Cuáles son las tensiones que han recorrido, ¿no? La implementación de estas políticas. Por un lado, la primera que uno puede identificar, haciendo un análisis un poco más exhaustivo... Miruca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Espero que bien. Vengo para dejarte... Las tensiones que uno puede identificar, haciendo, como les decía, una mirada un poco más profunda a este derrotero de las políticas que han intentado dar respuesta a los requerimientos de vivienda, por un lado, es la primera que tiene que ver con acciones restringidas a la regularización dominial versus acciones integrales. Si bien hay amplios consensos de que las políticas de mejoramiento de barrios son las más adecuadas para dar respuesta a la informalidad, digamos, las que promueven una incorporación plena de los barrios a la ciudad formal, promueven inversiones de mejoramiento de la infraestructura, del equipamiento urbano, ¿no? Son, digamos, permiten desarrollar iniciativas como integrales para mitigar problemas vinculados a cambio climático, inundaciones y demás. Todavía hoy, ¿no? Todavía hoy, muchas veces estas iniciativas más integrales parecen estar escindidas de la cuestión, ¿no? De la regularización de dominio, ¿no? Aparece ahí una tensión. De hecho, muchas veces estas intervenciones que se proponen integrales no se meten o no terminan de dar una respuesta satisfactoria a las cuestiones dominiales. De hecho, por ejemplo, en Argentina, el Programa de Mejoramiento de Barrios, el PROMEBA, es un programa que se inicia a mediados de la década del 90, en el año 1995, que se implementa hasta el día de hoy. Y los barrios, los primeros barrios que empezaron con el PROMEBA a fines de los 90, o en los 2000, muchos de esos barrios todavía no tienen el dominio saneado, ¿no? O sea, que estas políticas que se plantean y que aparecen como efectivas o como buenas prácticas en la región, bueno, quedan inconclusas muchas veces, ¿no? Quedan inconclusas. No logran cerrar ese círculo virtuoso de incorporación de los barrios a la ciudad formal. La otra cuestión que atraviesa también o que tensiona estas intervenciones es que en la mayoría de los casos, tanto cuando se trata de soluciones llave de mano, estos grandes conjuntos de producción masiva de vivienda, ¿no? O estos iniciativas de mejoramiento de barrios, en todos los casos se trata de intervenciones transversales. Intervenciones que se producen en un momento en el tiempo. Sin embargo, los fenómenos, lo que tiene la cuestión habitacional es una cuestión procesual y dinámica, ¿no? Es una cuestión procesual y dinámica. Los barrios no se congelan porque se implementa un programa de mejoramiento de barrios, que se implementa durante un tiempo y después se va, ¿no? O porque se hace un censo para la regularización dominial. El censo no da respuesta por sí solo, ¿no? Entonces, esta cuestión, ¿no? De la transversalidad, del momento de la intervención versus el dinamismo de los fenómenos, de los fenómenos urbanos, de los fenómenos vinculados a la vivienda y al hábitat, es una cuestión que la política pública no ha podido resolver. Y esto está pasando también, ahora se ve con bastante claridad en el contexto de la pandemia, la otra cuestión es la institución de lógicas del mercado versus lógicas de la necesidad. ¿Por qué traigo esto? Porque en todas estas iniciativas se evidencian distintas lógicas como en pugna, podríamos decir, ¿no? Bueno, en los barrios, en los asentamientos de origen informal, en el área metropolitana de Buenos Aires y en las áreas metropolitanas de Argentina en general, lo que se puede constatar es que hay muchas transacciones de compra a venta, de alquiler incluso informal, ¿no? Estos barrios sufren la presión de la densificación, de la verticalización y eso se da a expensas de un dinamismo muy fuerte en el mercado informal de transacciones inmobiliarias, ¿no? Bueno, tiene que ver un poco con lo que planteaba antes del dinamismo de la cuestión habitacional, ¿no? Del fenómeno habitacional, ¿no? Bueno, ¿cómo se llevan estas lógicas de mercado que se van instalando en los barrios con las lógicas de la necesidad, ¿no? con las necesidades efectivas de vivienda que tienen las familias, con las necesidades que plantea el crecimiento de las familias, ¿no? Sabemos que en estos barrios las familias que habitan son familias más numerosas, que crecen, ¿no? A un ritmo mayor que el promedio general de los países, ¿no? Entonces, ¿cómo las políticas logran lidiar con eso? O la pregunta está, ¿logran lidiar con eso? Pareciera que poco. Acciones orientadas a la producción de vivienda y a la remediación del suelo urbanizado versus producción de ciudad. Bueno, muchas de estas intervenciones, como les decía antes, ocurren en los límites de la ciudad, ¿no? Y lo que hacen es producir más suelo, producir más suelo, en vez de intervenir en la ciudad. Hemos sido muy poco creativos para intervenir en la ciudad, para generar soluciones que hoy por hoy se plantean como imprescindibles en el contexto de la pandemia, ¿no? Soluciones que tengan que ver con la utilización, la puesta en valor del stock de viviendas disponibles que existen en nuestras ciudades. Bueno, el COVID-19 abre una nueva ventana de oportunidad para pensar las políticas públicas, ¿no? Como les decía antes, puso nuevamente en el centro de la escena a la cuestión de la vivienda, a la cuestión del hábitat, a la cuestión de la vivienda como derecho humano, ¿no? Y también puso en el centro de la escena a las políticas y a su capacidad para dar respuesta o no a estas necesidades. ¿Qué van a hacer los estados en este contexto? Y lo que vienen haciendo hasta ahora, ¿qué están haciendo los estados en este contexto? Lo que vienen haciendo hasta ahora, uno podría pensar que son medidas un poco acotadas, ¿no? Digamos, medidas necesarias, pero algo acotadas. Por un lado, son medidas que están vinculadas a congelar el precio, digamos, de los servicios, ¿no? Lo que tiene que ver con el pago del agua, el gas, la electricidad, ¿no? En casi todos los países de la región hay medidas en este sentido. También iniciativas de congelamiento de alquileres, ¿no? Pero, bueno, la intención, ¿sí? O la declaración de promover de que resulta muy necesario el mejoramiento de los barrios, porque justamente es en los barrios de origen informal donde la epidemia ha pegado mucho más fuerte, ¿no? Entonces los gobiernos expresan este compromiso o renuevan este compromiso, pero para mi gusto sigue siendo desde una perspectiva muy limitada, ¿no? Siguen estando como presos de estas tensiones de las que les hablaba anteriormente, ¿no? Yo creo que en el contexto del COVID-19 los estados corren el riesgo de seguir haciendo más de lo mismo, o sea, de no aprovechar esta ventana de oportunidad que abre la pandemia, ¿no? Que es una situación muy crítica, pero que sin lugar a dudas abre una ventana para pensar algunas iniciativas más creativas, ¿no? Que la pandemia pone, digamos, pone en evidencia la necesidad de implementar, de desarrollar respuestas que no se limiten a intervenir sobre los asentamientos de origen informal, o no se limiten a la producción de vivienda nueva en las periferias, ¿no? Sino que parece imprescindible, como les decía antes, intervenir en la ciudad, ¿no? En las áreas donde ya existe equipamiento, donde existen infraestructuras, donde existe el entendido de redes, por supuesto que resulta imprescindible reconocer la función del Estado como administrador y planificador del uso del suelo urbano, ¿no? El Estado como un actor clave en la producción, en la recuperación del suelo, ¿no? Eso y la incorporación de la cuestión del suelo a la política de vivienda. Lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Argentina con los planes federales de vivienda, es que la cuestión del suelo no era un componente básico de la política, no era un componente básico de la política, ¿no? En este sentido, bueno, planificar, ¿no? Aparece como un necesario la planificación y la gestión del suelo, ¿no? Que permita justamente aprovechar el valor que genera la inversión pública, ¿no? Otra cuestión crítica es que la amplísima mayoría, o digamos, la mayor parte del déficit habitacional en América Latina es un déficit de tipo cualitativo, pero sin embargo las políticas siguen orientadas a dar una respuesta al déficit cuantitativo, ¿no? Entonces, en este contexto parece muy importante, sobre todo en el contexto del COVID, el apoyo a la mejora de las viviendas existentes, ¿no? Esto es una cuestión crítica. Otra cuestión que aparece como crítico es reconocer las múltiples funciones que cumple la vivienda en los sectores de menores ingresos. Estas intervenciones tienen que tener en cuenta que en las viviendas de los barrios de origen informal no solo se vive, sino que se trabaja, ¿no? Entonces, cómo dar una respuesta a viviendas que son plurifuncionales, ¿no? No tienen una única función, no cumplen solo la función residencial. Y esto es una cuestión que es muy difícil de ser procesada en el marco de las políticas públicas. Y finalmente, repensar el papel del Estado, ¿no? Repensar la cuestión de la gobernanza, cómo se articulan los distintos niveles del Estado, los distintos niveles del gobierno en términos de roles y funciones para dar una respuesta, ¿no? A estas cuestiones. Para dar una respuesta a nivel ciudad, no solamente a nivel barrio o a nivel de un grupo de población que tiene unas determinadas necesidades. Bueno, con esto cierro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes, por tu ponencia. Ha sido súper interesante escucharte. Ya estamos recibiendo algunas preguntas del público que estamos organizando. Recuerden todos que estamos canalizando sus preguntas a través del chat, del Zoom, así que pueden ir formulándolas. A continuación vamos a escuchar la ponencia de Diego Aulestia, él es economista del desarrollo y actual jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos de CEPAL desde marzo de 2020. Fue ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo del Ecuador y representante del Ecuador ante los organismos económicos internacionales basados en Ginebra. Es exfuncionario de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Caracas, presidente del Grupo de los 77 en la Conferencia de Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo UGDAT 2019 y copresidente de la primera conferencia preparatoria de Habitat III, además de impulsor de la Ley de Suelo y creador de la Empresa Pública de Vivienda en Ecuador. Es también economista por la Universidad Católica del Ecuador con maestrías en Economía por University of Oregon y Asuntos Latinoamericanos con mención en Historia Económica por la London School of Economics. También es Senior Associate en el Great Cities Institute, University of Illinois at Chicago y profesor de la Universidad de los Hemisferios en Ecuador. Hoy Diego nos presenta la ponencia titulada Políticas Urbanas el reto de producir una mejor ciudad. Muchas gracias María de los Ángeles y por supuesto un gusto estar con ustedes muy satisfactorio la invitación de la Universidad Católica del Perú y un agradecimiento sobre todo a Manuel por haber tomado por haber emprendido esta iniciativa de que podamos participar en este diálogo. La verdad en lo personal muy satisfactorio muy satisfactorio el participar en un panel con personas que tienen el recorrido en investigación urbana en la región como son Mercedes y Manuel efectivamente a quienes tengo un profundo respeto profesional. Voy a iniciar simplemente acá el tiempo para mi intervención y voy a proceder a compartir la pantalla para que todos ustedes puedan ver una presentación que he preparado. ¿Entendría que ya están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Muy bien, muchas gracias nuevamente. Yo me quiero referir específicamente a estos grandes retos, desafíos de la política pública urbana post-COVID-19 evidentemente con el ánimo de generar una mejor ciudad. Y creo que mi presentación se complementa muy bien con lo que ya ha expuesto Mercedes en el sentido de las dinámicas urbanas en la región y cuáles son los retos. Y tal vez el punto de partida es, estamos hablando de un punto o potencialmente de lo que puede ser un punto de inflexión en la región. Y ese punto de inflexión en la región sin embargo no se da en un espacio vacío. Se da como resultado también magnificado inclusive de unas dinámicas históricas estructurales que es importante comentarlas brevemente. América Latina había venido ya con los últimos años con un bajo crecimiento económico un bajo crecimiento económico en una situación estructural que por supuesto afecta se refleja en la ciudad en las urbes de diferente tamaño y dimensión pero por supuesto la COVID lo que ha hecho es potenciar o visibilizar grandes deficiencias estructurales que teníamos sobre todo por ejemplo en el tema inequidad inequidad de servicios de salud estamos viendo cuáles son los resultados esta es una crisis además primordialmente urbana María Méspeda ya lo comentó la región es una de las más urbanizadas del planeta estamos hablando del 81 82 casi 82% de población urbana de los 650 millones de habitantes de la región habitan ciudades efectivamente y un par de elementos relevantes a mencionar es uno la necesidad de planificar qué es lo que va a suceder más allá de la emergencia sanitaria y dos por supuesto resaltar que han sido los estados ya sea a nivel nacional o a nivel local los que han tenido un mayor protagonismo y mayores responsabilidades un impacto un impacto de la pandemia que tiene unas consecuencias sociales importantísimas significativas una caída en el ingreso de los hogares como consecuencia de estas de esta disminución de la actividad económica de este estancamiento de actividad económica una circunstancia que se ha dado en todos los países de la región que por todas las cuarentenas por todas las medidas que han tenido que tomar que haber sido adaptadas por las autoridades por motivos sanitarios pero que evidentemente han impactado las actividades económicas las actividades urbanas y cuál es la estimación de CEPAL estamos hablando de un crecimiento de casi 30 millones de personas bajo la línea de pobreza en la región después o como resultado de esta pandemia estaremos llegando a una población bajo la línea de pobreza de 214 millones de personas es un tema elevadísimo y por supuesto también un incremento significativo en el número de personas bajo pobreza extrema bajo la línea de pobreza extrema estamos hablando que prácticamente la tercera parte de la población estará considerada bajo el umbral de pobreza es algo que evidentemente no hace otra cosa que implicar una pérdida de ciertos avances que pudo haber tenido la región en los últimos años y nos retrocede por eso es que se falta de alguna manera planteado que estamos a las puertas de lo que muy posiblemente será o dependerán de nuestras reacciones para que no se convierta en una nueva década perdida esa disminución del ingreso de los hogares que por supuesto se ve potenciado se ve expresada se ve incluso originada por la caída de empleo estamos hablando de que tendremos casi 12 millones más de personas en desocupación abierta que por supuesto lo que tendrán que hacer ante la necesidad de generar un ingreso es desarrollar sus actividades de una manera informal y de allí inclusive algunas consecuencias que las voy a comentar posteriormente toda esta situación se da en un contexto complejo ya ustedes vieron algunos elementos allí simplemente hablar de que en América Latina en las ciudades podemos o vale la pena resaltar esta doble transición tanto urbana como demográfica es decir un incremento en su importancia y en su población de las ciudades de las ciudades intermedias pero por supuesto también una situación en la cual tenemos una población que envejece progresivamente entonces todo esto nos marca ciertos desafíos estructurales a niveles de las ciudades unas externalidades negativas que realmente afectan contra las posibilidades de tener un crecimiento más inclusivo más sostenible un alto grado de informalidad laboral lo que hemos dicho actualmente menos de la tercera parte de quienes desarrollan sus funciones laborales en las ciudades de los empleados a nivel urbano menos de la tercera parte tienen alguna protección de salud y jubilación y esos números lamentablemente no van a ser sino incrementar entonces allí vamos a tener grandes impactos que además lamentablemente van a ser desiguales en términos de que van a afectar mayormente a las mujeres a los jóvenes ¿sí? en una situación como decía que efectivamente tenemos un un la limitación o concluye lo que lo que ha sido el bono demográfico con cual era la situación de la región y tenemos un envejecimiento que además tiene impacto sobre productividad tiene impacto sobre la necesidad de que la infraestructura urbana se adecúe a esas necesidades de inclusividad de que la infraestructura urbana tome en consideración esta situación y por ejemplo una un efecto evidente en el como resultado de esta transición demográfica la demanda de vivienda ¿sí? es algo que nos va a se va a ver modificado en la región en los próximos años un patrón de crecimiento ciertamente cuestionable negativo más bien diríamos desde muchos puntos de vista a partir por ejemplo de estos crecimientos de la mancha urbana más allá de lo que es la el crecimiento poblacional que no es otra cosa podríamos expresarlo como este crecimiento en el consumo del suelo per cápita la ciudad se sigue extendiendo tenemos una ciudad más difusa lo cual implica grandes retos para la movilidad nos plantea grandes retos para la inclusividad nos plantea grandes retos en términos de las finanzas municipales que tienen que verse abocadas a financiar el tendido de redes de alcantarillado de agua potable etcétera cada vez más lejos de los centros de ciudades policéntricas etcétera tenemos una situación bastante compleja que además se la puede expresar también desde un punto de vista del deterioro ambiental y la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y quiero también expresar de alguna manera aquello porque estamos por supuesto concentrados abocados a una emergencia sanitaria ahora y lo que lo peor que nos puede suceder es que la salida de esta crisis justamente sea sin considerar la gran el gran déficit ambiental que ha resultado o que ha sido el resultado del modelo de desarrollo que ha sido emprendido por las ciudades de la región entonces tenemos vulnerabilidades distribuidas en forma desigual el tema de inequidad territorial de inequidad dentro de las ciudades el tema de contaminación urbana es significativo y por supuesto la urbanización acaba siendo un fenómeno derivado de algo más la causa última de los problemas acaba siendo el modelo de desarrollo porque de alguna manera debemos debemos cuidar aquella opinión que cuestiona ahora por ejemplo las ventajas de la densificación ¿sí? entonces estamos pasando o estamos retomando tal vez esa suerte de urbanofobia ¿sí? la ciudad como el origen de los problemas esta la COVID es una crisis fundamentalmente urbana me parece que alrededor del 90 95% de los empleos que se están perdiendo son en zonas urbanas relativamente hablando los sectores rurales han sido menos afectados pero de allí a que concluyamos que el problema es un tema de los conglomerados humanos de que es un problema de densidad hay una gran distancia porque si hacemos aquello la solución es tener ciudades cada vez más dispersas la solución es que cada individuo tenga un automóvil y por supuesto tengamos unas tasas de motorización elevadísimas cuando realmente lo que tenemos que hacer es modificar el modelo de desarrollo y el modelo tanto de producción como de consumo que claramente se han vuelto insostenibles entonces en ese en ese contexto ¿cuáles son los grandes los grandes de la región? por supuesto no podemos volver a hacer lo mismo ¿sí? decimos ahora bueno es que queremos volver a la normalidad pero retorno a lo normal y yo coloco allí justamente con signos de interrogación es que ese modelo que producía exclusión que producía concentración que producía graves desequilibrios territoriales urbanos eso es lo normal creo que sin duda alguna tenemos que cuestionarnos aquello y lo que tenemos que propiciar es un crecimiento más inclusivo y un crecimiento más sostenible ¿sí? inclusividad sostenibilidad son los elementos las dimensiones que tenemos que considerar de aquí a futuro caso contrario lo único que va a suceder es que salimos de crisis salimos de una crisis sanitaria ¿sí? la verdad pocos no se la esperan no se la esperan no se la esperaba o no la sociedad no se la esperaba para ingresar o para retomar o para para pasar a otra crisis la climática que es aún más global porque si afecta absolutamente a sectores urbanos rurales de montañosos de costa etcétera que es de plazos más largos de mayores impactos y que realmente tiene una solución sumamente difícil si es que acaso alguna entonces la recuperación post pandemia y ese es el gran reto el gran dilema de la política pública debe procurar centrarse en los sectores de bajo carbono que generen por supuesto empleo y que generen resiliencia urbana entonces acá la postura no es que no debemos crecer sino que ese crecimiento debe observar parámetros diferentes debe realizar debe ser fundamentado en temas de inclusividad sostenibilidad que la calidad ciertamente debe variar y aquello se va a dar en la medida en que la región enfrenta un entorno internacional diferente nueva geografía económica aquí va a cambiar las relaciones económicas entre bloques estamos viendo rupturas discontinuidades a niveles de las cadenas de valor globales la manera en que las empresas de la región de una región ojo de una región que ha fundamentado buena parte de su desarrollo a la vinculación de mercados internacionales y que el desarrollo urbano que uno lo puede ver el crecimiento de las ciudades sobre todo ha sido a partir de esas vinculaciones a los mercados internacionales pues resulta que ahora van a cambiar de alguna manera los entornos y los escenarios internacionales estamos viendo ya una caída significativa de los grupos de comercio internacional que por supuesto afectan a las urbes en la medida en que esas tareas de manufactura esas tareas de intermediación esas tareas de comercio son servicios y son actividades fundamentalmente urbanas entonces allí hay una relación directa por ejemplo entre las actividades de comercio internacional y lo que es la pérdida de empleo en las ciudades y otro elemento que estamos viendo y cuando analizamos la situación de los diferentes países de la región vemos que se ha dado en muchos de ellos es estas divergencias y estos impases entre autoridades locales y autoridades nacionales unos uno es el enfoque de la problemática y las potenciales soluciones que se enfocan desde el aspecto nacional y otro desde un aspecto local por diferentes razones pero la gran pregunta es bueno entonces estamos ante un escenario diferente o ante replantear las relaciones de gobernanza nacional y esas articulaciones entre gobiernos nacionales y gobiernos locales o gobiernos subnacionales que en muchos casos han tenido que ir más allá de lo que sus competencias constitucionales potencialmente las establecía entonces allí hay una serie de dimensiones que tienen que ser discutidas por supuesto con el objetivo significativo de minimizar la vulnerabilidad de las ciudades entonces en toda esa problemática lo que lo que se plantea es que ante esos dilemas ante la necesidad de generar un modelo de desarrollo que sea inclusivo que sea sostenible el vehículo para que ello postulamos es el gran impulso para la sostenibilidad el gran impulso por supuesto no es una idea en lo absoluto novedosa la necesidad de establecer una una fuerza un vehículo conductor que permita modificar los patrones de consumo los patrones de producción ya existía en Robán quien lo estableció ya hace algunas décadas pero que en definitiva tengamos cambios en las políticas públicas que afecten a los sistemas de inversión pública que cuenten con un financiamiento por supuesto tanto de la banca de desarrollo pero con financiamiento privado y que tengan impactos a nivel de la actividad económica que sean inclusivos que procuren una descarbonización de la sociedad todos los países los hemos comprometido casi todos nos hemos comprometido a hacer carbonos neutrales en determinado punto de los próximos años pero con mayor eficiencia de los recursos con innovación tecnológica y este gran impulso para la sostenibilidad que tiene sobre todo una expresión a niveles de generación de bienes a niveles de la generación de bienes y servicios sobre todo nuevamente de zonas urbanas pasan por movilidad urbana sostenible por ejemplo es uno de los sectores en los cuales este gran impulso puede tener una expresión concreta finalmente si estamos hablando de patrones de movilidad de los ciudadanos de una forma más sostenible e inteligente así tenemos fuentes oportunidades de actividad económica en la ciudad como consecuencia de lo cual también vamos a tener una mayor productividad de ciudad mayor inclusividad y dicho sea de paso y María Marcelo lo comentaba muy bien la generación de estos proyectos muchas veces va a tener un impacto significativo sobre el precio del suelo y es necesario establecer políticas de captura de valor a fines de que a fin que el incremento en el precio del suelo como consecuencia de la inversión pública sea efectivamente compartido por toda la sociedad si es toda la sociedad la que está realizando inversiones de bienes públicos que benefician en buena medida a toda la sociedad pues la sociedad también debe ser beneficiada de aquel incremento en el precio del suelo como consecuencia de la realización de salud pública entonces energía renovable reconversión hacia vehículos eléctricos por ejemplo desarrollos tecnológicos el desarrollo de formalización de la economía del cuidado que la hemos visto que es importantísima en este momento y que con el envejecimiento de la población además no va a ser sino crecer en el mediano y en el largo plazo y por supuesto temas de infraestructura básicas y mejoras de la vivienda hablar de construcción de vivienda y creo y la verdad tenemos un altísimo nivel de confianza con los propios de la anterior porque efectivamente tiene mucho más sentido trabajar sobre la ciudad construida lo que se hablaba hace algunos años de la vuelta a la ciudad construida ahora lo estamos viendo con mayor visibilidad lo estamos viendo más claro aún trabajar sobre ampliaciones de la vivienda ampliaciones del espacio habitable que hemos visto que es una variable fundamental en esta situación de cuarentena pero por ejemplo hacerlo con materiales verdes que tengan un bajo impacto ambiental y concluyo simplemente señalando esta frase que nos parece muy potente del rol fundamental que tienen las urbes en la lucha contra el cambio climático y por supuesto en propiciar un desarrollo más inclusivo y más sostenible muchas gracias muchas gracias Diego por tu ponencia es súper interesante el público nos está preguntando más cosas pero vamos a seguir con nuestra tercera presentación del día de hoy antes de dar ya paso a la ronda de preguntas para los ponentes directamente vamos a escuchar ahora la ponencia de Manuel Damert Manuel es profesor en el departamento de ciencias sociales de la pontificia universidad católica del Perú es doctor en sociología por el colegio de México magíster en antropología por la facultad latinoamericana de ciencias sociales y licenciado en sociología por la PUC actualmente es también coordinador del grupo de trabajo desigualdades urbanas en América Latina de CLAPSO y entre sus más recientes publicaciones destacan las centralidades de Lima metropolitana en el siglo XXI y el hábitat popular hoy en las ciudades peruanas una contribución a los estudios urbanos en el Perú Manuel nos va a dar hoy día la presentación titulada retos de las políticas urbanas frente a la precariedad urbana y las desigualdades estructurales en el proceso de urbanización damos paz entonces a Manuel muchas gracias Mari me toca difícil tener que hablar luego de las presentaciones de Mercedes y de Diego que han presentado un panorama complejo y difícil y bastante detallado sobre el caso de América Latina y tomando eso como precaución yo voy a tratar de presentar algo que tenga que ver más con el debate que se está dando un poco en Perú y algunas pistas sobre eso y ahí me gustaría empezar haciendo una referencia en el año 2007 2008 no recuerdo ahorita de cuándo es el artículo Alfredo Rodríguez y Ana Sugrayes publicaron un texto que se llamaba algo así como el traje del emperador y las políticas habitacionales de Chile que si alguien de aquí no lo conoce asumo que todos lo conocen o Alfredo o Ana o el texto es bueno buscarlo y planteaban acerca de si después de me imagino todos conocen la fábula esta del traje del emperador y lo que planteaban como pregunta era ¿no será caso que estas políticas habitacionales que funcionaron en Chile con cierto éxito y se movilizaron en distintas partes de la región no son casi una suerte de un nuevo traje del emperador? y a mí me gustaría apropiarme un poco de esta metáfora que utilizan ellos para hablar un poco de Perú y un poco de lo que nos reúne hoy día que es el tema del COVID la precariedad urbana las desigualdades urbanas y un poco los retos y respuestas yo quiero organizar mi presentación diciendo tres puntos muy generales porque yo quiero que pasemos a dialogar y a preguntarnos yo tengo muchas preguntas a lo que ha planteado muy bien Mercedes y muy bien Diego y yo quiero organizar mi presentación tanto en un escenario unos retos unas respuestas que tienen que ver con qué es cuál es el cuál es el escenario desde el cual partimos en el cual se inserta esta nueva novedad mundial llamada pandemia cuáles son los retos que involucra en términos de la respuesta de la política pública y cuáles son las respuestas que se están dando también desde la política pública y esto forma parte de un esfuerzo un poco mayor de mapear estas iniciativas tanto en la región como en Perú y un poco yo contaba esto de la faula que utiliza del ejemplo que utiliza Alfredo Ríguez y Ana Zungrayes para que empecemos a pensar Perú Perú el hijo predilecto del crecimiento económico regional durante casi década y media ¿sí? se propuso asimismo como un modelo de desarrollo urbano muy particular pero que sin embargo pese a la reducción en el crecimiento en el PBI y la reducción brutal en las tasas de pobreza hay que entender que en solamente 11 años en Perú se redujo la pobreza entre casi 20-30 puntos porcentuales pese a esto la ciudad siguió creciendo la ciudad siguió expandiéndose las condiciones y las formas del proceso de urbanización se siguieron dando y inevitablemente surge una pregunta que hoy día nos agarra de frente y nos interroga y nos interpela porque durante estas décadas de crecimiento un crecimiento económico sostenido una reducción de la pobreza un aumento de los ingresos en general las ciudades siguieron creciendo de manera informal se siguió reproduciendo un patrón de desigualdad urbana en términos del acceso a los servicios en términos del acceso a la infraestructura y la localización de la vivienda y también respecto al funcionamiento de los mercados de suelo y vivienda y de la acción pública respecto a ellos y utilizando la metáfora de Alfredo y Ana no será que tanto crecimiento también era un nuevo traje y para entender esto hay que entender de que si uno ve a largo plazo y esto ya ha sido explicado yo no voy a detenerme tanto en esto pero si uno ve los últimos 50 años del desarrollo urbano en América Latina pero sobre todo en el caso peruano uno encuentra y podría organizar dos grandes momentos donde la informalidad el modo de urbanización y la articulación entre estado sociedad y mercado son distintos un momento en el cual la ciudad se va expandiendo y va creciendo en el caso de Lima pasamos de 400 mil personas en un momento de la historia casi 6 millones 30 años después se dio bajo cierto tipo de arreglos institucionales y formas organizativas en el cual la informalidad operaba como un puente hacia una posibilidad que era esta promesa de integración que brindaba la ciudad y el modo de urbanización si bien bajo un conjunto de políticas que no lograban resolver el acceso si daba cierto tipo de opciones no desde el estado pero si opciones desde las propias personas y la forma en la cual iban construyendo ciudad y que aquí por si acaso ahí me queda claro y quiero que quede claro que yo no me quiero referir tanto a la ciudad de la alta renta que va a enfrentar la pandemia de manera adecuada y el confinamiento de manera adecuada si no quiero enfrentarme a ese otro conjunto de otras ciudades que habitan en Lima y que habitan en casi todo el espacio urbano de un país como Perú pero este momento cambió en los 90 cambió desde el momento de la liberalización de un conjunto de medidas respecto al suelo respecto a los servicios respecto al transporte respecto a la forma de acción de los gobiernos locales respecto a la manera en la cual se intervenía en la producción del espacio urbano y en la producción de nuevo suelo y esto inevitablemente nos lleva a la pregunta acerca de si 20 años después 30 años después estamos en un contexto de reformulación de estas características o de simplemente asumir de que tenemos un traje que más o menos funciona porque hay que entender que lo que hoy enfrentamos con esta situación de la pandemia el confinamiento y sus efectos devastadores que van a tener sobre los sectores urbanos populares porque creo que estamos todos claros que los efectos van a ser devastadores hay que entenderlo de que hay un renovado interés por las desigualdades urbanas que proviene por lo menos de hace una década y que se ha venido discutiendo acerca de cómo los diferenciales en el acceso a los recursos a los mercados al equipamiento a los servicios a los títulos etcétera se convierten en elementos fundamentales para entender cómo vivimos juntos en estos espacios urbanos y entender que la desigualdad en términos amplios involucra por lo menos estas dimensiones involucra entender a la ciudad como un proceso de acumulación como una suerte de organización a través de los mercados de suelo y vivienda que no siempre operan juntos como una división social del espacio organizada de manera histórica y que en el caso de Lima es muy clara cómo la forma de división social del espacio involucra esta desigualdad y la reproduce con una morfología y una estructura urbana donde el área central concentra el servicio el equipamiento el empleo dejando a estas otras poblaciones que tengan desplazamientos largos costosos y muchas veces de baja calidad que tiene que ver con una forma de experimentar nuestra convivencia y este nuevo juntos hoy día se habla mucho acerca de que estamos en un nuevo escenario de convivencia yo todavía no sé cuál es este escenario de convivencia pero lo cierto es que tenemos una experiencia urbana construida de manera histórica organizada en un principio de desigualdad en el cual dependiendo del lugar de localización y la posibilidad de acceder a cierto tipo de bienes y servicios las experiencias entre unos otros en la interacción y en la confianza y en las formas de coerción se modifica y también la desigualdad habla de la gestión y la planificación porque finalmente son actores que intervienen de distintas maneras y bajo distintos conceptos sobre el suelo y la vivienda y sobre la sociedad en general uno podría decir que entonces que la desigualdad urbana esto que hoy nos golpea un poco en la cara y nos dice de que tanto el desigualdad urbano de repente pues no logró resolver este otro tipo de problemas y hay que entender por qué no lo logró resolver tiene que ver con mecanismos institucionales tiene que ver con servicios tiene que ver con mercados de su vivienda y tiene que ver con formas de coerción y creo que si el día de hoy la discusión se plantea en torno al incumplimiento de ciertas normas y de cierto tipo de residentes o población en general que no respeta normas creo que estamos perdiendo de vista que todo este conjunto de personas están situadas de manera estructural en este engranaje de desigualdad urbana de manera distinta y es ahí donde debemos encontrar un conjunto de explicaciones acerca de quiénes se mueven hoy quiénes están obligados a moverse hoy y qué significa hoy moverse en la ciudad entender por ejemplo y solamente voy a poner algunos ejemplos porque ya los datos han sido muy bien muy claramente presentados por por Diego y Mercedes de que finalmente no solamente esta desigualdad que experimentamos en todas nuestras ciudades es un proceso de mercado entendido como sentido mercantil o un tipo de mercado de suelo o el actor informal que se apropia de un terreno cada vez más lejano sino que también el resultado de la propia acción de los actores institucionales y la forma en la cual se produce una arquitectura institucional de intervención en el espacio por ejemplo en el caso de Lima con todas las dificultades de un nivel metropolitano un nivel distrital un nivel provincial que todas compiten entre ellas para hacerse cargo de una ciudad y lo mismo pasa en otro tipo de ciudades lo que encontramos es una acción y una consecuencia de ese tipo de modelo institucional sobre la desigualdad y uno se pregunta hoy día por qué hay tanta diferencia en la manera en la cual se implementan políticas se logran respuestas de los actores locales a los requerimientos más vitales de la población y una parte de la respuesta es porque las instituciones también han permitido y en muchos casos fomentado la desigualdad la han creado pero también han creado y muchas veces reproducido un esquema de desigualdad y ustedes ahí en la tabla lo que tienen es el per cápita por distrito en Lima y obviamente las zonas de alta renta tienen mucho más per cápita que las zonas de menor renta otro ejemplo importante de esta situación en la cual nos lleva el día de hoy antes de poder pasar a hablar de las respuestas que se están dando es el crecimiento urbano y esta forma de expansión urbana basada en la informalidad en el loteo en cierto tipo de características del uso del suelo del mercado del suelo y de la vivienda y uno se podría preguntar esta no es una característica nueva sino que viene varios años y varias décadas desarrollándose hay muy buenos investigadores en el caso de Perú Gustavo Río Frío Julio Calderón con largos estudios sobre estos temas pero a mí más que entrar a la discusión de las particularidades que tiene esto me gustaría tratar de entender cuáles fueron las respuestas en términos de las políticas y un poco de esto ya mencionaba Mercedes pero en el caso de Lima uno podría decir de que las políticas para enfrentar esta forma de expansión ha sido básicamente tres prioritarias la formalización y titulación que el Perú ha sido el representante en muchas ocasiones como el que más títulos dio dieron más de dos millones de títulos en más de 20 años las políticas habitacionales basadas en los esquemas de bono o las formas de implementación de mejoramiento de barrios uno debería también preguntarse si estas políticas en el caso de la formalización y la titulación lograron resolver la mejora en las condiciones de vida y Mercedes ya dio una respuesta con la cual yo estoy de acuerdo que muchas veces no necesariamente es y no va de la mano las políticas habitacionales lograron tener consecuencias positivas o lo que significaron fueron que sea unas políticas principalmente dirigidas a aquellos con capacidad de ahorro y con aquello que se empezó a desarrollar un mercado inmobiliario en áreas centrales o la mercantilización de ciertas áreas no centrales dentro de una ciudad como Lima u otras ciudades de menor tamaño y en el caso de los mejoramientos de barrio como una política que tiene también muchas décadas ¿qué tipo de hábitat se construye? y si finalmente estas medidas de casi emergencia porque hay que entender que y es una idea que a mí me gusta que la he escuchado pero no me logro acordar de quién ahorita que el urbanismo y los estudios urbanos y la forma de intervenir en la ciudad no es que entró en emergencia con la pandemia sino que tenemos un buen rato en emergencia y actuando en emergencia y el mejoramiento de barrios en muchas medidas y una política de emergencia de actuar sobre lo ya construido de intervenir sobre los problemas ya dados y tratar de resolver a partir de ahí y haciendo un conjunto de medidas en este escenario complejo difícil de múltiples dimensiones cuáles son los retos los retos que enfrenta la política pública en este caso el estado peruano y sus distintos niveles de gobierno y uno podría organizarlo básicamente en tres o en perdón en cinco el primer punto es que poseemos un punto ciego y el punto ciego tiene que ver con la generación de información acerca de los distintos mecanismos localización características de cierto tipo de población que reside en las áreas urbanas y que los mecanismos universales que se están planteando y universales por decir en casi todos los países que es la asignación de bonos para la población en cierto tipo de condiciones en el caso de Perú fallan en gran medida porque se desconoce a esa población no se conoce adecuadamente los canales de comunicación no se conoce adecuadamente las formas y condiciones de vida y existe mucha información ausente una segunda característica muy vinculada a la anterior tiene que ver con la definición y comprensión de aquello que denominamos pobreza urbana y este es un debate que los colegas que no sean de Perú no me van a entender del todo o en parte sí pero lo cierto es que en el caso peruano el modelo de la política y los programas de lucha contra la pobreza han sido principalmente rurales bajo los esquemas de focalización de transferencia etcétera y uno podría preguntarse cuál es el último programa o política social del estado peruano en términos de pobreza urbana y nos quedaríamos en silencio unos minutos pese a que sí existen pero siguen siendo bajo un esquema de pobreza rural ¿qué significa no entender o no querer entender y activar un conjunto de políticas sociales sobre la pobreza urbana significa no entender el carácter territorial de localización y de las formas en las cuales se construye estos territorios y que no es lo mismo las distintas manifestaciones de la pobreza en términos de su heterogeneidad de su acceso a recursos y de las formas de organizarse un tercer reto importante tiene que ver con cómo garantizamos condiciones de protección en escenarios de desventaja social aquellos que ya parten de cero en este nuevo escenario de desventaja que significa el COVID que es una nueva capa de desventaja que aparece sobre todo nosotros algunos lograremos solventarla a partir de la facilidad que nos da nuestros hogares el internet y el poder estar en una charla a las 4 de la tarde pero otras personas necesitarán un conjunto de mecanismos de protección y cómo se pueden garantizar y quiénes son los niveles de gobierno o instituciones capaces de poder hacerlo cuarto reto también muy en el debate peruano acerca de la necesidad de pensar el traslape entre la precariedad habitacional y la laboral porque mucho se discute de que Perú es 70% de la población económicamente activa tiene algún tipo de trabajo que podamos decir informal ¿sí? no entremos a la definición pero más o menos el 70% es lo mismo hablarlo en términos urbanos o en términos habitacionales o en términos del título que la mitad de la población tiene título o que el 70% de una ciudad como Lima se encuentra en barrios urbanos marginales y que la mitad de la población reside en estos barrios y entender este traslape es un reto fundamental de una política que cada vez ha sido más sectorizada y donde cada vez más las políticas de vivienda se han entendido como una política económica y no como una política social quinto punto que inevitablemente en este largo recorrido de producción de ciudades se ha generado en la medida en que no se han resuelto los problemas a través del apoyo del Estado o mecanismos institucionales es inevitable que las poblaciones y las personas tengan desconfianza frente a las instituciones y el día de hoy el solamente poder transmitir un mensaje encuentra tantas limitaciones por un tema tan simple como la falta de confianza y que es un tema que también pasó desapercibido y se fueron erosionando aquellos canales organizaciones y mecanismos que generaron confianza sin pensar en un pasado ideal pero que de repente existieron un poco más frente a estos retos ¿cuáles son las respuestas? las respuestas se están dando en dimensiones y tiempos distintos en términos de las dimensiones uno puede encontrar estructurales institucionales de servicio de infraestructura y respecto a vulnerabilidad y el día de hoy lo que uno encuentra en el caso de Perú y en general en América Latina es principalmente respuesta del ámbito de la vulnerabilidad y de las condiciones de la reproducción en términos de la temporalidad si uno organiza este momento raro en el cual todos estamos viviendo sin saber bien cuando nos dicen que esta película va a acabar tenemos cuatro momentos claramente delimitados tenemos una cuarentena tenemos una apertura gradual tenemos un distanciamiento y rediseño de las condiciones urbanas y la forma de llevar a cabo las acciones dentro de la ciudad y tenemos una discusión de larga duración en la cuarentena tenemos la discusión acerca de que el aislamiento se convierta en desventaja social sobre las condiciones de habitabilidad y sobre la vulnerabilidad en la apertura gradual tenemos la política de emergencia para acompañar a esa población que debe de seguir movilizándose que principalmente es aquella que está atrapada en el traslape entre la precariedad habitacional y la precariedad laboral además en el distanciamiento y rediseño hay una función pública que debe de buscar implementar un conjunto de mecanismos para rediseñar cierto tipo de condiciones urbanas si bien este puede ser un listado amplio otra vez principalmente lo que se discute aquí es de cierta medida y en manera parcial el tema de la vulnerabilidad si uno ya aterriza en tipos de programas o acciones específicas que estén haciendo los gobiernos en sus distintos niveles de gobierno uno encuentra que hay cuatro o cinco puntos básicos que están haciendo el día de hoy y que se está tratando de implementar con distintos grados de éxito con distintos grados de seguridad en hacerlo política también una primera tiene que ver con el derecho a la vivienda o el derecho a un techo seguro que tiene que ver por un lado con el asegurar el alojamiento a poblaciones vulnerables migrantes temporales y permanentes población de calle una segunda característica es el disminuir las tasas de desalojo y las posibilidades de inseguridad respecto a la tenencia que tienen las personas en un segundo grupo de acciones encontramos todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria donde encontramos la intervención directa sobre las ferias mercados y tipos de lugares de abasto encontramos la entrega directa de productos desde el gobierno hacia las poblaciones en un tercer grupo de intervenciones encontramos todo lo que tiene que ver con las redes de cuidado principalmente sobre aquellas poblaciones donde el traslape de la desigualdad es cada vez mayor y aquí aparece el tema de género y aparece el tema de la violencia doméstica y aparece los problemas asociados al hacinamiento y también el conjunto de responsabilidades que se multiplican en estas nuevas etapas una cuarta característica que ha sido muy poco implementada pero que está siendo implementada es la necesidad de implementar comités de emergencia territorial en las ciudades y es decir trabajar con las PRIPAS organizaciones y a partir de ellos tratar de encontrar liderazgos actores formas de generar intercambios más horizontales desde el estado y sus necesidades sus propuestas y finalmente la población y finalmente lo que casi todos están implementando lo que podríamos llamar el diseño urbano COVID que es estas medidas de emergencia en las cuales se trata de intervenir sobre el diseño urbano a través de modificar el mobiliario o cierto tipo de infraestructura sea móvil o fija y a partir de eso basarnos en esta idea de la distancia social como un principio para disminuir la tasa de contagio tenemos estos cinco grandes grupos de intervenciones que se están haciendo y que terminan siendo bastante importantes para resolver esa temporalidad que es la temporalidad de la cuarentena y la temporalidad de este movimiento gradual de las personas sin embargo pese a la importancia de todos estos aspectos uno podría preguntarse ¿y cómo quedan todas las preguntas y todos los problemas señalados no solamente en esta exposición sino por las exposiciones que me precedieron? Y uno podría lanzar dos preguntas estamos frente a un fracaso de un modelo de urbanización en dos etapas ¿sí? y en el caso del Perú en frente a un crecimiento económico que no logró resolver los problemas urbanos estamos también frente a una debilidad que fue la gran apuesta institucional desde los años 80 y 90 por casi todos los estados de América Latina que fueron la reforma del estado los gobiernos locales y la descentralización y esas son dos preguntas de fondo que nos deberían de llevar a tener una discusión en otro plano en otra temporalidad pero sin perder de vista esa temporalidad de emergencia pero reconociendo que esa temporalidad de emergencia es el resultado de estas condiciones de más largo plazo y donde finalmente luego de varios años de crecimiento luego de un discurso en el caso peruano y en el caso urbano de que habíamos mejorado en distintas dimensiones parece o no sabemos quizás si todo era solamente un nuevo traje y no sabemos si al final como la fábula aparece un niño gritando está desnudo y todos empiezan a reír empiezan a cuchichar entre las personas o si solamente se necesita decir la crítica o qué y cuáles son las medidas que están implementando los gobiernos frente a eso la sensación y la evaluación de lo que ha sido la respuesta política y pública frente a las crisis y aquí podemos nombrar los terremotos a las emergencias sanitarias a las emergencias ambientales siempre ha sido entender el suelo y la vivienda como una política económica es posible salir de esa relación y aquí creo que se plantean un montón de preguntas importantes yo me quedo aquí y para poder tener tiempo y pasar a conversar y poder formular las muchas preguntas que tengo a Diego y a Mercedes gracias muy bien Manuel muchas gracias voy a muchas gracias al público también por sus preguntas voy a pasar a transmitir algunas de ellas a nuestros ponentes les voy a ir contando las preguntas a cada quien y luego hacemos una ronda de respuestas entonces para Mercedes en primer lugar le formulan la siguiente pregunta nos dicen es cierto que la expansión del COVID-19 puede ser una ventana de oportunidad para diseñar políticas públicas creativas que lleven a soluciones dentro de la zona urbana pero también es importante insertar de alguna manera esas necesidades urbanas en la agenda política quienes podrían ser los actores políticos o sociales que tengan ese papel impulsor y tengo otra pregunta también para Mercedes que leo a continuación ¿cómo cómo ven en la actualidad en este contexto de COVID la situación de las villas de la ciudad de Buenos Aires? ¿cuáles serían las principales necesidades básicas que atender allí? Le dejo estas preguntas a Mercedes y paso a formular dos preguntas también para Diego Diego ¿cuál es el papel de las urbanizaciones informales en el modelo de desarrollo que nos has planteado en tu presentación? ¿sí? Y una segunda pregunta dice así uno de los hechos que ha evidenciado la expansión del COVID-19 en el Perú y tal vez también en otros países de la región es la baja capacidad del Estado para hacerle frente ¿cómo se podría dar ese gran impulso a la sostenibilidad que mencionó teniendo como punto de partida grandes retos estructurales como la informalidad y en general el bajo alcance territorial que tienen las políticas públicas en varios países de la región? Y un par de preguntas para Manuel también nos preguntan Manuel no sé si nos puedes dar luces sobre esto pero nos preguntan si podrías decirnos cuál es la situación de Villa El Salvador a la fecha de hoy respecto a lo que fue la regularización de títulos y también cómo compaginar estas políticas habitacionales con el ordenamiento territorial y la especulación de los suelos por parte del sector privado cómo hacer frente a una desaceleración económica de modo que se puede evitar que no se haga más de lo mismo en materia de viviendas entonces si les parece hacemos esta primera ronda de respuestas empezamos con Mercedes Bueno muchísimas gracias en relación a cómo colocar las necesidades urbanas en la agenda política me parece una pregunta estupamente relevante yo creo que la realidad en sí misma la coloca porque hoy por hoy la cuestión urbana se hizo evidente está en todos los canales de televisión se habla de la problemática en los barrios informales por ejemplo en el área metropolitana de Buenos Aires en uno de los municipios próximos a la ciudad de los municipios conurbados uno de estos barrios fue totalmente cuarentenado fue cuarentenado colectivamente digamos clausuraron todas las entradas salidas al barrio bueno entonces eso no sé colocó la cuestión en la opinión pública digamos me parece que estamos en un momento de muchísima visibilidad y que el desafío no es tanto colocar el tema en la agenda política porque necesariamente los gobernadores tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires toman este tema incluso el propio presidente sino cómo lograr que el tema se mantenga y que después se intervenga ¿no? sobre la cuestión mi mayor temor en este contexto es que el tema sea un tema urgente mientras dure esta coyuntura y después volvamos a la misma situación ¿no? Creo que ese es el mayor desafío que tenemos que el tema se mantenga y que podamos exigir como ciudadanía intervenciones reales intervenciones que den soluciones efectivas den soluciones reales por eso planteaba la cuestión de políticas creativas porque me parece que estamos ante un momento donde la ciudadanía está exigiendo que por primera vez está exigiendo la efectividad de las intervenciones por primera vez quedó como muy al descubierto que las intervenciones que se realizaron hasta ahora no fueron efectivas no lograron dar respuesta entonces esta es como la cuestión más importante que me parece en esta coyuntura ¿quiénes son los actores? y lamentablemente la propia ciudadanía ¿no? la propia ciudadanía los actores de base territorial las organizaciones las universidades me parece que es la propia ciudadanía la que tiene que exigir ¿no? al poder político las intervenciones efectivas obviamente no creo que sea una cuestión mágica ¿no? pero sí me parece que estamos en un momento particular porque quedó bueno como decía Manuel quedó como muy en evidencia que el rey estaba desnudo ¿no? quedó muy en evidencia eso entonces bueno digamos hay un hay un reto que que es un reto socialmente compartido podríamos decir ¿no? digamos empezó a ser una preocupación para muchas personas no sé yo tengo años trabajando sobre temas urbanos y hablando con mi madre que es una señora ¿no? grande me decía nunca creí nunca terminaba de creerte sobre lo que me contaba sobre los barrios informales sobre las villas bueno ahora no sé es así es como que se cayó no sé una cortina que teníamos delante de los ojos la realidad se ve todos los días todo el tiempo permanentemente se ve esa precariedad ¿no? se muestra y hay un esfuerzo también por mostrarse con respecto a las villas de la ciudad es interesante la pregunta porque las villas de la ciudad están atravesadas por digamos la epidemia llega en un momento donde las villas de la ciudad estaban atravesando procesos de urbanización ¿no? o sea en varias villas se habían desencadenado ¿no? iniciado procesos de urbanización a gran escala podríamos decir y y ahí la gran el gran interrogante que se abría y que creo que es otro de los desafíos que viene digamos suponiendo que se tomara la decisión efectiva de implementar iniciativas ¿no? públicas que lograran dar respuesta es cuál va a ser el resultado de estas iniciativas ¿no? y esa es la pregunta que aparece cuando uno piensa los procesos de urbanización que se están desarrollando actualmente que se estaban desarrollando hasta la pandemia en las villas de la ciudad estos procesos estaban produciendo procesos de valorización de suelo digamos muy muy importantes algunas de las villas que se eligieron para las intervenciones son villas que están muy bien localizadas en la ciudad y en las que aparece como muy con bastante evidencia riesgos de gentrificación ¿no? entonces las villas de la ciudad están atravesando ahora una situación de emergencia en relación a la pandemia porque aproximadamente el 30% de los casos ¿no? de COVID-19 es de población residente en villas ¿sí? o sea que la incidencia de la pandemia en esta población es alta bueno lo que deja al descubierto toda la precariedad que aún subsiste ¿no? en estos barrios pero también esta pandemia ocurre en un momento donde el impacto de estas políticas estos planes de urbanización sobre estos barrios habría un escenario bastante incierto ¿no? después si surge alguna otra inquietud sigo profundizando Muchas gracias Diego Muchas gracias María de los Ángeles y gracias por las preguntas a ver la primera sobre el papel de la organización informal en el modelo de desarrollo la verdad es que conceptualmente teóricamente uno podría incluso ir a ciertos enfoques de los 60 y de los 70 sobre el rol de esta población en un modelo de desarrollo etcétera modelo de desarrollo capitalista etcétera pero yo creo que allí hay esta suerte de efecto entre los dos fenómenos que va en doble vía lo que me quiero lo que quiero decir es que finalmente la organización informal acaba siendo una cara de la pobreza si la informalidad es un fenómeno complejo complejísimo estamos en un evento de la Católica de Perú si es que hay alguien si es que hay un país en el cual se ha trabajado muchísimo el tema de la informalidad es en el Perú pero evidentemente lo paradójico o la la gran situación en el mundo de desarrollo y en nuestra región evidentemente es que a diferencia del mundo desarrollado en nuestra región primero se construye y después se hace ciudad cuando evidentemente en entornos en los cuales la planificación urbana la planificación en general tiene una vigencia más significativa o de mayor calibre es primero se planifica la ciudad y luego se va a construir nosotros lo hacemos ciertamente a la inversa entonces allí la organización informal acaba siendo acaba siendo la expresión más clara y concreta del fracaso del mercado y del Estado porque no ha habido prevención y la verdad los colegas se referían clarísimo a aquello no ha habido prevención y evidentemente los fenómenos existen y se cree que se los puede erradicar se ve evidentemente desde una desde una perspectiva ya sea muy economicista o muy espacial o o muy física cuando evidentemente es un fenómeno con una integralidad con con una profunda integralidad y que además responde a situaciones o a la inserción misma de esa economía local incluso de esa economía nacional en un entorno más amplio la verdad también la pregunta me da para plantear una reflexión respecto a la consecuencia de esas cifras que yo rápidamente mencionaba si estamos hablando de un incremento en el nivel de pobreza un incremento en el desempleo en una región en la cual ya el 21% el 21% de la población habita en regiones perdón habita en sectores en asentamientos precarios versus lo que unos pocos lustros antes era 29% es decir si habíamos avanzado si habíamos avanzado en aquello la expectativa si la expectativa es que esa caída de ingresos ese incremento de desempleo va a implicar mayores dificultades de acceso a la vivienda formal financiada incluso con operaciones de crédito de largo plazo por un sector financiero formal va a implicar mayores dificultades para que los hogares puedan acceder a ese tipo de vivienda dicho de otra manera esa demanda de habitación por parte de los nuevos hogares que se conforman por parte de las personas que independizan de sus hogares anteriores etcétera etcétera va a tener que ser respondida de alguna manera y la respuesta de aquello no puede darse sino ante ampliación de los espacios actualmente existentes y de ahí la importancia y precisamente por eso la total coincidencia con lo que planteaban los colegas la importancia de actuar sobre la ciudad construida es decir un espacio mayor habitable que podría muchas veces alquilarse inclusive a esos nuevos hogares que tienen demanda por un espacio habitable y por supuesto mayor incidencia de asentamientos informales porque si es que no puedo adquirir una vivienda con financiamiento de largo plazo porque han caído mis ingresos porque mi situación laboral se ha precarizado porque ya no tengo un empleo formal y evidentemente porque el sistema financiero formal comercial no necesariamente va a estar activo o va a conceder crédito a las familias a los individuos a los hogares que estén en esas situaciones entonces me soluciono la situación de alguna manera esa ha sido la experiencia histórica en la región y lamentablemente creo que lo vamos a ver nuevamente es decir cuando uno revisa la literatura de lo que fue la crisis de la deuda que pensábamos que era un tema ya totalmente superado y que lamentablemente poquísimas apenas tres décadas después cuatro décadas después vemos que esas reacciones esa vulnerabilidad de los hogares va a estar nuevamente allí presente y de allí la necesidad por ejemplo de entender de mejor manera cómo funcionan esos fenómenos de residencia urbana y a niveles de los hogares cómo realmente los hogares reaccionan en entornos urbanos que son mayormente los que han visto afectados por la crisis ante esa situación y el segundo elemento procuraré ser más rápido es sobre la capacidad del Estado y los retos y la verdad esta es una discusión interesantísima porque no quiero ir muy profundo a la capacidad del Estado latinoamericano uno también puede preguntar bueno quién es el Estado cómo se lo se lo administra etcétera etcétera pero hay una discusión muy interesante ahora sobre la creación de valor por parte del Estado y de alguna manera cuestionar ese esa ese progresivo ataque o ese esa descalificación de lo que significa lo público ¿sí? cuando realmente estamos viendo ahora que la la responsabilidad o de alguna manera los resultados de lo que estamos viviendo también es consecuencia en varios países de una subinversión en servicios públicos en infraestructura pública de calidad y efectivamente de alguna forma estamos viendo que los resultados de una pandemia pueden haberse visto potenciados por aquello entonces cuando hablamos de un gran impulso para la sostenibilidad lo que plantea lo que nosotros planteamos lo que CEPAL plantea es que efectivamente el Estado sector público adopte un papel de animador de ciertos procesos que a partir de que van a darse inversiones precisamente como que se están dando incluso con una serie de paquetes de incentivos de apoyo de ayuda ¿sí? pero que se los puede conducir estas inversiones estas inversiones pueden ser conducidas de una manera diferente a como fueron hechas en el pasado pongo un ejemplo tal vez para que sea más más claro si nosotros vemos la necesidad de que la movilidad urbana se realice de una manera sostenible inclusiva a partir de que el 70% de los viajes en la región lo hacemos a través de transportación pública entonces que sea de la mejor manera que sea de mejor calidad ¿sí? ¿por qué no tomar ese sector ¿sí? y pensar en la posibilidad de transformar las actuales unidades por ejemplo que utilizan combustibles fósiles para que utilicen energías renovables por ejemplo o con luces eléctricos o con luces eléctricos y aquella demanda de toda la zona urbana de la región estamos hablando de estamos hablando básicamente de más de 500 millones de habitantes en zonas urbanas en la región para que efectivamente pueda puedan esa necesidad de los de demanda de viajes pueda ser respondida de una manera sostenible y la oferta por ejemplo de esos equipos de transporte eléctricos puede realizarse incorporando insumo quien sabe tal vez los o las unidades finales a través de la capacidad industrial de la región dicho de otra manera queremos implementar por ejemplo autobuses eléctricos y esos autobuses eléctricos pueden incorporar piezas, partes o tal vez inclusive podrían ser fabricados en la misma región entonces tenemos un gran impulso para la sostenibilidad porque es un sector industrial que puede desarrollarse que puede ampliar su capacidad instalada en base a una demanda específica de las urbes y que además puede resolverse de una manera sostenible entonces allí no se trata de estar produciendo específicamente desde el sector público algo sino que de estar evidenciando las oportunidades que existen por supuesto para que empresas privadas de diferente tamaño de diferentes características puedan participar en la solución de una problemática específica y que tiene una serie de connotaciones positivas servicio público por ejemplo que es inclusivo servicio público de movilidad pero tenemos mayor capacidad industrial reducimos brechas económicas reducimos brechas brechas sociales y por supuesto reducimos brechas ambientales entonces eso muy brevemente muchas gracias sí sobre las preguntas formuladas sobre el tema de especulación creo que hay hay varios argumentos a favor o en contra pero lo cierto es que hay un montón de instrumentos que se han aplicado en distintas partes que lo que buscan es directamente enfrentar la especulación que se hace sobre el suelo o la captura de pluralías o etcétera creo que ahí hay una salida que no es inventarse algo sino simplemente identificar los instrumentos los instrumentos ya existentes eso por un lado por otro entender que la especulación de los sectores privados y las políticas habitacionales muchas veces tratamos la ciudad como si fueran entes separados cuando la ciudad se define como un conjunto de elementos interdependientes la afectación sobre el suelo en periferia informal afecta el mercado formal y el mercado de suelo afecta y así y es un elemento que a veces pasa desapercibido en las políticas sobre todo cuando las políticas habitacionales por ejemplo al concentrarse en el bono para sectores que tienen capacidad de ahorro y sectores medios lo que hace es que población que no tiene esa capacidad de ahorro no tiene la capacidad de acceder a esa banca va a tener que resolver su problema habitacional de alguna manera y como lo va a encontrar densificando las áreas ex áreas urbanas ya ahora consolidadas a partir de la construcción o el alquiler o directamente en el acceso a través de cierto tipo de mecanismo formales o informales en vivienda cada vez más en periferia y ojo vivienda formal e informal porque cada vez más hay políticas proyectos inmobiliarios formales que construyen vivienda para sectores no de bajos recursos pero sí sectores con poca capacidad de gasto entonces ahí hay un tema un tema importante que tiene que hacer el ordenamiento territorial justamente pensar en las interdependencias entre estas distintas partes y no asumirlas como partes distintas y separadas sobre la parte de regularización de títulos hay los centrales que también mencionaba Mercedes que es la separación que muchas veces se hace entre el título ella hablaba del caso del mejoramiento de barrio pero uno puede hablar en el caso de Perú que el título no necesariamente va de la mano con los servicios y no necesariamente va de la mano con el mejoramiento del barrio y no va necesariamente de la mano con cumplir todas estas expectativas que se tenían sobre el tener o no un título es importante regularizar es importante resolver los temas de dominio etcétera pero no es la única solución que deba de darse y en muchos casos pareciera que fue la única solución y para eso hay que entender un poco cómo fue la acción de la política pública respecto a los títulos en el Perú en los últimos 25 años y ahí vas a encontrar un conjunto de realidades muy diversas efectivamente en lugares donde los títulos sí permitieron y son parte de un proceso de consolidación urbana y en otros casos donde pese a tener título las condiciones de vida siguen siendo por decirlo de cierta manera de total desventaja social ¿no? y el título no resuelve eso se me hace otra pregunta por el chat privado que me parece bien importante que es la parte de la información y esta falta de información que tenemos y efectivamente una de las salidas respuestas que yo planteé que se está dando de manera muy todavía muy limitada en algunos casos en algunos países en Perú casi nada pero tiene que ver con la conformación de comités territoriales que lo que permitan es la circulación de información de arriba a abajo y de abajo a arriba de manera más clara ¿no? y también un diálogo más horizontal ante la falta de información por ejemplo en temas de desalojo que es un problema invisible de la vivienda eso del cual no se tiene registros ¿no? claro porque muchas veces el desalojo opera en el ámbito digamos no de lo visible ahí estos comités territoriales permiten tener conocimiento de estos sucesos y ahí sí Juan Antonio que era quien me mandaba el chat sí justamente ahí estas formas de construir información a partir de la acción desde lo local pueden ser fundamentales y ahí no hay que olvidar que la gran apuesta de los gobiernos locales en el caso de Perú los niveles distritales justamente a través de la ley de orgánica de municipalidades de la ley de descentralización los mecanismos de participación instauraron un conjunto de canales institucionales para que se genere esta relación entre nivel local y población por ejemplo los presupuestos participativos etcétera yo sé que tienen varios problemas pero digamos hay un conjunto de mecanismos institucionales existentes y que podrían activarse modificarse para lograr ciertos fines y la última pregunta era cómo hacer frente a la desaceleración económica difícil porque va a pegar y no tiene que ver como ya todos los economistas nos han explicado no es algo que se resuelva por el mercado interno sino es un elemento externo que afecta y que lo que hace es potenciar las debilidades del mercado interno y en el caso específico del urbano la desaceleración no debe de involucrar el mayor aumento de las desventajas y las desigualdades la pregunta sería cómo en un contexto de disminución del crecimiento económico o directamente de desaceleración y de población que va a perder empleo en el caso de Lima son casi un millón de personas que creo que en abril perdieron empleo ingresos de población que va a entrar en situación de pobreza y un largo etcétera o sea de condiciones realmente devastadoras ahí la pregunta fundamental sería cómo en este contexto hacemos políticas que no implique que reduzcan el aumento de la desigualdad que se va a dar y que garanticen las condiciones de vida de cierto grupo de la población pues bueno eso un poco un poco por mi lado y nada muy interesante también lo que plantea Diego y Mercedes me quedo con muchas preguntas creo que llegamos al tiempo pero bueno de ahí les mando por correo Sí Manuel muchísimas gracias la verdad es que nos quedamos con varias preguntas en el tintero lamentablemente no ha sido posible transmitir todas son casi las 6 de la tarde y claramente hay un montón de expectativa y de inquietud con respecto a este tema espero que sea razón para seguir pensando en en esta coyuntura en la que estamos ¿no? me quedo con la imagen también del niño y el emperador y todas las cosas que nos saltan de pronto descaradamente a la vista en este contexto tan particular quiero agradecer una vez más a Mercedes a Diego y a Manuel por su tiempo por su participación en este evento creo que ha sido súper interesante para todos muchas gracias también por sus preguntas ha sido posible presentar todas pero hemos tratado de dar salida a algunas de ellas y bueno finalmente antes de dar por terminado el evento estamos enviando a todo el público participante una muy breve encuesta para conocer sus impresiones del evento y ayudarnos también a nosotros a seguir trabajando en esta línea entonces bueno muchas gracias Mercedes Manuel Diego y desde la Pontificia Universidad Católica del Perú gracias a todos por su asistencia el día de hoy esperamos poder reencontrarnos aunque sea de esta manera virtual próximamente gracias Mercedes gracias Diego gracias a ustedes todos cuídense mucho y estamos mucho chao hasta luego chao gracias